En un sermón ante miles de evangélicos congregados en el Centro Olímpico de la capital, el pastor Ezequiel Molina opinó que la corrupción comienza con la reelección y abogó por una democracia en la cual se le ponga término a los cargos electos. Sugirió que un diputado, un senador, un alcalde, no pueden pasar de dos periodos por más dinero que tenga porque la constitución no se lo permita, ya que cae en la injusticia, en abusos y corrupción. Yo creo que la corrupción comienza con las reelecciones, pero no de uno, de todos. Yo aspiraría a una democracia donde se ponga término a todos los cargos electos. Que un diputado no pueda pasar de dos periodos, que un senador no pueda pasar de dos periodos, que un alcalde no pueda pasar de dos periodos por más dinero que tenga porque la ley, la constitución no se lo permite, porque cae en injusticia, en abuso y en corrupción. Molina agregó que cuando ese delincuente llega a los tribunales no puede ser condenado porque el juez está bajo presión y no le permiten que actúe con libertad. ¿Qué hacen los delincuentes? Se burlan de la sociedad, de la justicia, de la policía y de todo el mundo que le da la gana porque el que le pone la mano a un delincuente tiene problema internacional. Nelson Javier, ¿está usted de acuerdo con que la corrupción comienza por la reelección? Buenas tardes, buen provecho, atención cachicha. Grábalo, cógelo, publicalo. Yo respeto a los pastores, los obispos, ¿cómo llamamos nosotros? ¿Qué es ahora nuevo? ¿Pastor y obispos? ¿Eh? No, 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 hay uno ahora que estamos para arriba con los obispos y los pastores. Los diacos no, no. El papa. El papa, ¿qué es esto? ¿Qué es, Moreno? Se me fue. Se me fue tampoco. Son evangélicos que están por encima. El sumaculado no son evangélicos. ¿Cuál es, Neson Luis? Factor. No, no, no. El sumaculado no es toda la evangélica. ¿Y hacia arriba qué? Apóstol. Apóstol. Viste, ¿qué hay otro? Viste, ¿qué pensaste? Apóstol. Apóstol. El apóstol de la cabeza. Apóstol es el que crea iglesias en todas partes, que es en iglesia. Con lo que se gasta, con lo que se gasta ahí, en ese evento de Ezequiel Molina, comen todos los pobres del país. Ezequiel, yo lo apoyo, lo quiero muchísimo, porque Ezequiel ha vivido de la religión. Le apoyo a Danilo, y le hice un coro rarísimo a Danilo. Ahora, ¿de qué hace la religión? Ella apoyó también a Leonel, eso no tiene que ver. Es un patrón. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y la otra con violín. Es un patrón hablando de religión. Ah, un patrón hablando de religión. No tiene de qué hablar. Dios no está en la Biblia para él, y está ahí, está otra vaina. Porque esto es una vaina para hablar de Dios. Y déjame decirle lo siguiente, le voy a decirle lo siguiente, con el respeto que merece cada quien. Con el respeto que merece cada quien. ¿Qué hay, sí? A mi favor. Yo soy amigo de Leonel Fernández. Amigo. Él me confiesa una amistad de respeto. Búscame. Un segundito, Cachicha. Un peda de lugarita, que espérense, tranquilo. Tú tranquilo, yo nervioso. Mándame eso de Leonel. Y mándame después lo de Danilo conmigo también. Danilo Medina es presidente del país hasta que él quiera. Ahora, ¿vieron lo que voy a decir, eh? Un mantafuego como yo. Un tapabocas como yo. Danilo Medina es presidente del país hasta que él quiera. Para ganarle a ese equipo de Danilo Medina es que él proponga. Estos años y meses que le quedan a Danilo es para él verificar y hacer lo que él entienda que le favorezca al país, al partido o a su equipo profesional. Cachillo está loco. Cachillo está loco. Yo estoy loco. Yo sé lo que estoy hablando. Y antes de yo venir aquí me senté en el baño ahorita y analicé. Porque yo analizo en el baño. ¿Quién va atrás al baño? No me interrumpa nadie. Yo solo. Danilo y yo solo en el baño ahí. Mirándonos ahí los dos. Él me mira a mí y yo a él. Él para acá y yo para acá también. Ahí los dos. No soy loco. No es fórmula. No es fórmula. El dominicano es un gran porcentaje. Está enamorado del gobierno de Danilo Medina. Aficiado. No, no, no. Medina, se puede hacer un movimiento. Aficiado con Danilo. Pero no estoy en movimiento. Oigan bien. Leonel Fernández tiene las coyunturas, las historias reales, la fórmula. Pero debe de existir una coyuntura entre Danilo y Leonel para que Leonel lo hace. Faltando dos. ¿Cuánto, cuánto que falta, maldad? Dos años y ocho meses por ahí. Dos años y pico. Si eso no pasa y si la fuerza interna del gobierno no ejecuta sus ideas, el Leonel pasa como un caballo sin freno. Pero si existen anomalías internas en el partido, hay problemas. ¿Qué gobierno es gobierno? Eso lo sé yo, lo sabe usted, lo sabe Danilo, lo sabe Leonel, lo sabe Peralta, lo sabe Wilkin, mi amigo Wilkin, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Venga usted, que la reelección y no la reelección de corrupción como quiera. Que los diputados van a durar dos periodos. Mentira del diablo eso, ¿y qué más cree eso? Ellos no son los que levantan la mano. Me vea usted. Van a decir los diputados, no, dos periodos nada más. Se muere el diputado, ¿cómo le llaman? El de aquí, el de los reformistas, Máximo Silverio. ¿Qué tiene de los años? 40 años. Si ellos ponen ahí mismo, dos años, ¡pum! Estoy muerto. ¿Y qué va a ser más? ¿Va a ser carateca? ¿Abogado? ¿Médico? ¿Cuál es el otro que tenemos aquí? Marino, que cuando no puede poner otro. Marino Coyante, amigo mío, Marino Coyante, nunca me da un peso. Marino Coyante,